En cualquier momento puedes enterarte por tus amistades que me ven feliz, que ya no te quiero, que logre olvidarte, a pesar de amarte y de lo que sufrí. La vida da vueltas y el tiempo te cura, toda la amargura que otro amor dejó. A Dios le doy gracias porque me dejaste, porque un ángel vino y su amor me dio. Lloraba en silencio mil noches enteras, cuando despreciabas mis besos mi amor, pero ya esta herida está bien cerrada y cicatrizada, ya no hay más dolor. Mil noches enteras lloraba en silencio, se me hacía imposible poderme dormir, pues me destrozaba sentir tu desprecio, y yo que te amaba me sentía morir. Mil noches amargas durmiendo a tu lado, y sin reprocharte siempre me aguanté. Me tragué mi orgullo y mi llanto salado, porque te adoraba mil veces lloré. Bueno amigos, espero y les sea su agrado esta canción, se llama Mil noches. Dios los bendiga y espero seguir recibiendo su apoyo como hasta hoy. Hasta luego.